Muchas veces cuando la gente dice, bueno, yo soy honrado y tal, y todo el mundo es honrado, digo, bueno, eso hay que pasar una prueba de que te hayan tentado, ¿no? Claro. El caer en la tentación, pues eso es una cosa que le puede ocurrir a mucha gente, ¿no? Entonces yo a veces les digo, pero a ti te han puesto la panoja alguna vez en la boca? Y yo, no, es que a mí me la han puesto, ¿no? ¿Cuántas veces? No, una vez, nada más. Sí, claro, y fui a Madrid. Y lo contaste y entonces eres que tú la ganas de volver a poner, ¿no? Bueno, 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 pues armégula de Dios, casi me echan de Cantabria. Tú no has robado nada, y eso es lo más importante. Bueno, pues para eso. ¿No crees? Mira, yo muchas veces... Te deja a puntamaneras, ¿eh? Yo creo que, vamos. Pero eso es lo más importante, ahora podemos estar... Podrías ficharla, dale dos años y fíchala. Tomando un pincho tranquilamente y la gente nos está mirando, nos está escuchando, y no nos pueden señalar ni decirlos nada. Si tú hubieses sido director de banco cuando se comercializaron las preferentes, ¿te hubieses negado? ¿Me hubiera negado? ¿Absolutamente? ¿Pero cómo voy a hacer yo una cosa de esas? A mí me parece una de las cosas más terribles de este país. Mientras todos los banqueros que han quebrado bancos se han ido con indemnizaciones millonarias, donde hemos pagado todos los españoles los rescates de esos bancos, a estos pobres hombres, la mayoría de ellos no saben leer ni escribir, o si saben leer ni escribir es con falta de ortografía. Yo colecciono 2.600 cartas escritas a mano de gallegos, cántabros, asturianos, andaluces, madrileños, que ves cómo escriben y te crees lo que dicen. La pareja estuvo en Alemania limpiando váteres 40 años para traerse 100.000 euros y meterlos en una caja de ahorros donde le dijeron que era a plazo viejo seguro. Y que un día, porque se casó el nieto y fueron a pagarle la boda, fueron a sacar el dinero y le dijeron que ya no tenía ese dinero. Una estafa como un piano. Es más, están ganando todas las querellas, pero recurren y en medio se van muriendo, porque además iban a por gente mayor. No, no iban a por gente de 30 años ni de 40, iban a por el viejecito al que le tenían localizada la libreta y pensaban que ese no lo iban a mover. Esa era la víctima. Hicieron una tipología de cliente. Y encima los llamaron preferentes. Y los llamaron preferentes. Es una vergüenza. Con esos argumentos, tu hija se está haciendo de Podemos. No, pero bueno, mi niña es muy... Tiene una... Bueno, comemos un choricito de esteremonia o no. Venga.